¿Qué es la industria de la cadena de valor del cuero? Esas dos grandes ramas dividen un mercado exportador, que es el de la curtiembre, y un segundo de la manufactura del cuero que está dedicado en gran parte al mercado interno, al consumo de turistas según los niveles cambiarios o de exportación de acuerdo a la realidad y los proyectos económicos. Nosotros lo que hemos visto a partir inmediatamente de la asunción del actual gobierno es una propensión a la reprimarización de la economía a límites desconocidos. ¿Cuánta gente empleaba la industria...? En lo global, 18.000 trabajadores de forma directa. ¿Eso en 2015, por ejemplo? En 2015. Bien. Y estamos hoy en 12.000 con varios miles de compañeros trabajando en situaciones complicadas, con reducción horaria, eliminación de horas extras. ¿Dentro de los 12.000? Sí, sí, diferimiento de pago de los haberes. O sea, 6.000 empleos menos. Me imagino que además hay industrias subsidiarias como la textil, ¿no? Textil, calzado, vestimenta. Que también se ven afectadas. Sí, mucho más duro porque ellos decididamente dependen del mercado interno. Bien. Y en términos de facturación, ¿se facturó más? No, todo lo contrario. Esta es una cadena de valor que por el año 2012, 2013, 2014, facturaba en todo el volumen de la cadena aproximadamente 1.000 millones de dólares. Hoy no sé si estábamos llegando a 650, 700 millones de dólares. ¿Un tercio menos? Un tercio. Realmente estamos viviendo una situación muy dramática en el sector de pequeñas y medianas empresas. Muchas tratando de sobrellevar como se puede la situación y lamentablemente empresas de muchos años, empresas hasta familiares, que tienen más de 50 años en la Argentina, han cerrado. Nosotros habíamos denunciado. La empresa supuestamente nacional comprando un millón de pelotas nuevamente en el mercado asiático que obviamente lo trae a dos pesos. ¿Hay algún paralelo histórico que puedas encontrar con esta situación, con esta crisis? Mira, lo único que podemos asimilar por la decisión del gobierno es la década infame, en la que ella, sin perjuicio de tomar otra materia prima, volver a la época donde vendíamos la lana y nos vendían los pulóveres. Y es muy paradójico porque Manuel Belgrano tiene una frase en la cual plantea lo ilógico de vender la materia prima para después dar trabajo en otra parte. Y el mandato de Belgrano es, hagamos zapatos y no vendamos cuero. Palabras más, palabras menos.